Palabras ahí, ahí abajo, con desesperación a veces, con miedo, con rabia también. Como si todos los muertos sin nombre nos hubiésemos puesto juntos, oyéndonos apretados, para quedarnos menos solos. Y ahora nos estáis sacando afuera, separándonos, nos estáis separando y dejándonos así, extendidos, limpios, bien colocados. Pero queréis escuchar todo, todo esto, lo que traemos para contarlo. Con fecha del 9 de marzo, llega a mi poder la caja del individuo 12. El análisis de la pelvis y el cráneo indica que se trata de los restos de una mujer de origen caucasiano-mediterráneo. De los datos obtenidos deduzco que al morir, la NN tenía entre 29 y 32 años. En cuanto a la causa de la muerte, en el cráneo se evidencian las lesiones producidas por un impacto de bala. ¿Esto es un disparo? Sí. ¿Cómo lo dispararon? Le dispararon una sola vez. De atrás hacia adelante. Otra cosa. Pensamos que dio a luz poco antes de morir. Hemos encontrado restos de una inflamación en la zona isquipudiana que parecen indicarlo. Así que usted nació poco antes de que ella muriera. ¿Me entiendes? No puede ser. Patricia, ahí, en 12, 29 años, delgada, marrones, 1, 63. Ahí está una madre y una hija. Dos mujeres normales. Maestra, rodeada de niños. Te encuentro en ese colegio. Hasta que le hicieron desaparecer. Desaparecida, no. Tú no. Tú no has desaparecido. Secuestrada. Recruida, eso sí. Asesinada. Tirada también. Tirada ahí sin una señal ni un nombre. Tú no elegiste desaparecer. Ninguno lo elegimos. Ojalá te hubiese encontrado bien. Aunque fuera después de tanto tiempo. Para rear contigo de verdad. Perfecto. Porque yo no había perdido las esperanzas de encontrarte viva. Joder. No la recuerdo, ¿no? Pero lo siento. Por allí pasó mucha gente. Estuvo bastante tiempo detenido. Casi dos años. No debería hacer caso de todo lo que le cuente. Bien. ¿Dónde está? ¿Habrán tirado su cadáver también por ahí? Yo no sé qué quiere usted conseguir ahora con todo esto. ¿Conocer la verdad? ¿La verdad? ¿Usted quiere conocer la verdad? ¿Sabes tú dónde está mi padre? ¿De verdad cree que lo que dice en esas cartas es cierto? ¿Quieres conocerla? ¿Cómo dice? Nada de esto es cierto. Nada. No pienso colaborar con este cuento. Me parece un poco a él. ¿Por qué me cuentas esto? Que él no te quiere de mí. Si no quiere hacerlo voluntariamente. También se le puede obligar. Usted no es periodista, ¿no? Es terrible cuando sientes algo como la compasión o la ternura o el agradecimiento hacia quien te está. Deberías estarme agradecido. Si no hubiera estado yo, ¿eh? Hubiera sido peor. Porque tú... Tú eras especial a mí. Nadie hace esto como tú. Puede no ser de usted ese mentiroso. ¡Mátenlo a tus amores, hijo de puta! ¡Mátenlo a tus amores, hijo de puta! ¡Mátenlo a tus amores! La tierra está llena de voces. Voces sin nombre. Que siguen hablando todavía muchos años después de haber muerto. Ahora, poco a poco, las estamos sacando a la luz. Pero tenemos que ser fuertes y queremos escuchar lo que tienen que contar. Bueno. Entonces, ¿qué runs过 eso? ¡Mátenlo con largas! ¡Mátenla! ¡POR Stripe! ¡Mátenla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!